Tú que fuiste la mujer, que a mi cantar le diste la inspiración Tu dorada cabellera, tu sonrisa como un pétalo de flor Tú que fuiste la mujer, que a mi cantar le diste la inspiración Tu dorada cabellera, tu sonrisa como un pétalo de flor De los palmares hoy te traigo esta canción, como un recuerdo de un poeta soñador De la ribera de mi río es la mejor, de su panclar es la ninfa de mi pasión Y tu belleza como la luna y el sol, y tus ojitos que me hipnotizan de amor Llevo tu nombre, como un clavel prendido en mi corazón Llevo tu nombre, como un clavel prendido en mi corazón Tú le robaste al estero, el sentimiento como un hechizo de amor Y en el campo de tus sueños, mujer llanera te contempla un trovador Tú le robaste al estero, el sentimiento como un hechizo de amor Y en el campo de tus sueños, mujer llanera te contempla un trovador En la llanura naciste con esplendor, como una musa sonriente en la dimensión Son tus amores la dulzura y la ilusión, y tus encantos como rosa del sarón Pura y sencilla para tener comprensión, a tu hermosura hoy te canta un ruiseñor Mujer divina, Dios te proteja y te de la bendición Mujer divina, Dios te proteja y te de la bendición Mujer divina, Dios te proteja y te agradezco Gracias por ver el video.